Doctor Fernando, ayer usted y yo estábamos hablando en espacio de comentarios de nuestro programa de los migrantes que cruzaban la selva del Darién para poder llegar a Panamá y además seguir el viaje hacia Estados Unidos y que según la CNUR les contaba yo, la mayoría de ellos eran haitianos, cubanos y venezolanos. Y precisamente de mis compatriotas es que les quiero hablar el día de hoy porque la Plataforma de Coordinación Intergerencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, que es una plataforma liderada por la CNUR precisamente, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y también por la Organización Internacional para las Migraciones, actualizó esta semana la cifra de venezolanos que han salido del país. Doctor Fernando, en medio de la crisis política, económica y social en Venezuela, al mes de agosto de este año, que por cierto se termina hoy, el éxodo venezolano alcanzó los 6.805.209 personas. Esta es una cifra igual a la de Ucrania, la de refugiados ucranianos, que recordemos es un país que fue invadido por Rusia el pasado mes de febrero y está en este momento en una guerra y también es mayor que el de Siria, que es un país que padece un conflicto interno desde hace varios años y ocupaba el primer lugar antes de la crisis migratoria venezolana. Esta plataforma, doctor Fernando, también reveló que de esos 6.800.000 venezolanos, 5.745.000 se encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe y sigue siendo Colombia el mayor país receptor de migrantes. Este informe asegura que 2.480.000 venezolanos viven en Colombia actualmente. Le siguen Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Sin embargo, esos 6.8 millones de venezolanos estarían distribuidos en 17 países de todo el mundo. Otros estados que son populares entre los migrantes son Panamá, Argentina y República Dominicana. Y la cifra de refugiados, doctor Fernando, seguirá subiendo. Les cuento que según ACNUR aquí en España, según la oficina de ACNUR aquí en España, a marzo de 2022 hay 952.000 solicitudes de asilo pendiente. Y que desde el 2014 el número de venezolanos que ha solicitado asilo en otros países ha aumentado, escuchen esto, en un 4.000%. Este nuevo informe representa un aumento drástico en relación a los datos que fueron entregados a principios de julio, que daba cuenta de 6.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Pero otras organizaciones, doctor Fernando, como el Observatorio de la Diáspora Venezolana, creen que esta cifra de migrantes y refugiados puede ser mucho más grande, porque ellos aseguran que tendrían datos de que por lo menos 7.350.000 venezolanos están en este momento fuera del país. ¡Ay María, por Dios! Vivir sabroso, ¿no es cierto? Vivir sabroso. 7.000.000 venezolanos es la cifra que teníamos y hoy la precisan en 6.800.000 y tantos mil. Y esas estadísticas pueden estar incompletas. ¡Qué horror lo que ha pasado en Venezuela! ¡Qué horror lo que ha hecho ese régimen corrupto y tiránico! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué horror lo que ha pasado en Venezuela!